Empezó con dos hermanas. Una hacía poderes mágicos. La otra nunca tuvo ninguno. ¡Elsa no te lento! ¡Ay, mi corazón! ¡Papá, mamá, ayúdenme! ¡Planche! ¡Cierren las puertas! Las hermanas fueron separadas, pero aún tienen a sus padres. Los padres están muertos. ¡Hola, soy Ana! ¡Me casaré con un desconocido! ¡Planche! ¡Elsa va a explotar! ¡Nieve, nieve! ¡Ah, corran! ¡Un palacio de hielo! ¡Torre a mi sola! ¡Sal de aquí, Anua! ¡Ay, mi corazón! Solo un acto de amor de verdad descongela el corazón. Aquí está el beso de amor de verdad. ¿Qué crees, Ana? ¡No lo mereces! ¡Qué crees, soy el malo! Y Ana se vuelve en hielo por siempre. ¡Y luego se descongela! ¡Ah! Y él se ha despertado en los espetitos muy mágicos del bosque. Estamos buscando la verdad sobre el pasado, pero no lo encontramos. Y él se escucha a voces. ¿Alguna pregunta? Parece que todos entendieron. ¡Bye!